Hola que tal mis compañeros del MMR, mi nombre es Lord Vintage, de vuelta a su canal preferido Y antes de poder continuar con todo lo que tengo que decir o el video por el cual le dieron click Cabe resaltar lo de los concursos o lo de los sorteos Esos son mediante mi página de Facebook, recuerden www.facebook.com Diagonal Lord Vintage o Lord Vintage, la de español Y esperen ahí los sorteos, esperen ahí las temáticas Esperen ahí todo lo que tenga que ver con esta dinámica Debido a que para mi es más fácil, es difícil a veces tratar de grabar videos y subirlos a tiempo Para mantenerlos informados, entonces créanme a mi me facilita muchísimo subir a mi página de Facebook Esta clase de cosas, ahora recuerden como se ganan los sorteos Yo lanzo una convocatoria, bueno una convocatoria, lanzo un concurso, lanzo un reto, lanzo el nombre que tenga Y ustedes tratan de resolverlo, tratan de completarlo Y para los días, este viernes en la noche a las 12 de la mañana o más bien sábado a las 12 de la mañana Yo espero que ustedes me manden sus screenshots, obviamente con lo que pido Con la fecha, desde el miércoles que me hace el reto Y lo pueden poner en mi muro, publicármelo ahí en Lord Vintage o mandármelo mediante un inbox Yo voy a verificar eso y demás, apenas somos un canal, porque somos nosotros Este es un canal que estamos creciendo No le quita nada de malo a la semana recibir o intentar sacar un set Entonces esas son las bases, recuerden, también tengan en cuenta que les voy a tomar el Steam ID Para no estar regalándole a la misma persona además Entonces ya habiendo dicho esto, quédense por favor a mi video del roaming Del rol de roaming Bienvenidos a Lord Vintage Y felices vacaciones, ya son vacaciones Que mejor que un viernes, papu ¿Pero qué es el roaming? El roaming es un rol que tú adquieres en un juego de MOBA Al tratar de ayudar a todas las líneas en el early game Para poder ayudar a impulsarlos ¿Cómo se ayuda? Mediante gangs Bueno, mediante gangs prácticamente Ahora, ¿qué clase de héroes vas a jugar si quieres jugar este rol? ¿Qué clase de héroes vas a piquear si tú quieres hacer un roaming? Bueno, la mayoría de los personajes que se utilizan para este tipo de dinámicas O para este tipo de juegos o de estrategias Son héroes que pueden dar nugs O que pueden deshabilitar al héroe contrario O al personaje contrario, al jugador contrario ¿Qué clase de héroes se prestan para este juego? Bueno, como ya lo dije, aquellos que pueden dar nugs Y sobre todo aquellos que tengan los juegos Entonces, ¿qué les parece si les muestro una pequeña lista Que está apareciendo en este momento? Donde vienen algunos de los mejores héroes Que ayudan, obviamente, para el juego de Dota 2 A esta temática del roaming Entre ellos, mis favoritos que cabe destacar Son Vengeful Spirit Son Lion Y por supuesto, Punch Pero aquí igual está apareciendo en pantalla Esos roles Y espero que los tengan en cuenta Se encuentran los Guards Se encuentra cualquier ítem que te pueda ayudar Como una Clarity Un Mango O una Salve O Sal No sé cómo se conoce Y, este, de preferencia Ya que con el tiempo ha ido evolucionando esto Un Smoke ¿Por qué? Porque tu héroe tiene que hackear constantemente Si tú no puedes jugar un héroe que sea paciente O más bien, si tú no puedes jugar de manera paciente Y no puedes jugar Alguien que constantemente esté quedando en las líneas Esperando a gankear Entonces, no te recomiendo que juegues este rol Este rol es para gente que le gusta ser agresiva en Ali Game Y que a la vez le gusta ser paciente Para la hora de los ganks Entonces, si no eres paciente Y no te gusta ser agresivo en tus estrategias de Dota Entonces, te recomiendo que no juegues este rol Este rol es para aquellos que son muy agresivos Este rol es para aquellos que tienen un juego asegurado en Ali Game y Mid Game Y, por lo general, esto ayuda al efecto Snowball Si tú quieres jugar una estrategia de roaming Tiene que ser agresiva Al menos uno o dos de tus jugadores tienen que jugar este rol Es muy bueno Sí, siempre y cuando esté teniendo éxito Sí, siempre y cuando los ganks los estén resolviendo Y, de preferencia, esos roles tienen que ser para gankear Mid lane y cores como el carry De nada va a servir si tú, teniendo esta clase de rol Vas y gankeas a un jungla De nada va a servir si gankeas al offlane De nada va a servir si gankeas a un support Sí te va a ayudar, claro Te va a dar experiencia, te va a dar oro Pero aquí lo que necesitas Lejos de tratar de ayudar a hacer un Snowball Es tratar de perjudicar al héroe contrario ¿Cómo funciona esto? Bueno, imagínense ahorita que está de moda muchísimo un Odd Tú tienes una Vengeful Spirit y el de en medio es un Pucho O el de en medio es, no sé, una Wind Ranger Si el tira el Shackle y la Vengeful llega con su stun Entonces es muy probable que te obtengas el kill Entonces si repites este paso frecuentemente unas de 3 a 5 veces En menos de 10 minutos El Odd no va a tener nada Entonces ese mid lane ya no creció O de igual manera si quieres gankear a un carry en bot O en top, dependiendo del lado del map lane que tú estés O te encuentres Entonces vas a tratar de perjudicar lo más que puedas al carry De hecho la gran ventaja de ser roaming Es que mientras perjudicas al contrario Te estás ayudando a ti mismo O más bien mientras te ayudas a ti mismo Y a tus compañeros a hacer un efecto Snowball Tú estás perjudicando al oponente Entonces es una estrategia demasiado agresiva Y demasiado efectiva Yo hace mucho empecé con Vengeful Spirit Es un héroe que recomiendo para empezar Porque baja armadura y tiene un stun Entonces es un héroe que ayuda muchísimo A asegurar una kill Dependiendo de cómo lo vean ustedes Yo la primera vez que lo vi fue con Merlini A ver si les puedo pasar de este pequeño fragmento En el cual él es Zeus Y tiene una estrategia de roaming Claro, él siendo Merlini De hecho el video es el hecho en el cual Él se escapa, se zafa de todo Pero es la primera vez que yo vi este rol Me parece uno de los mejores roles que puede haber en el Dota Y además una cualidad que tienen Es que se pueden volver supports ¿Cómo está este asunto? Bueno, como ya les dije Ellos compran wards Y compran esa clase de ítems Que los ayuda a un regenere constante Sin necesidad de regresar a base Entonces por lo general Ellos no van a tener ítems Que los ayuden a matar Ellos de hecho Un roaming por lo general Ya sea que se convierta en support O ya sea que el support sea roaming O sea son cosas diferentes Pero igual se vale ¿Por qué? Porque bueno Si tú eres roaming Y no te vuelves support Bueno puedes Tener otra clase de armadas Puedes tener un build muy diferente Sin embargo si eres support Igual te vas a quedar en support Pero que sigues siendo roaming Entonces es depende de la estrategia Recuerden Ya sea que agarres héroes Para que tú gan que es Solo como Beng y como Lion O puedes hacer diferentes equipos No sé Un Speedbaker Tuscar Un S-Bender Shaker No sé Lo que se les ocurra Es dependiendo de ustedes Y con el héroe que se sienta más cómodo Por supuesto Entonces esos son los pasos principales Y los seguidos Que son más consejos que nada Ya que el roaming es fácil No hay mucho que explicar realmente Es Sé paciente Y recuerda que Si ayudas a hacer roaming en un equipo Es una victoria casi segura Entonces son esos consejos Sé paciente Y espera la recompensa Y sobre todo No te espantes Si no tienes ítems O no te espantes Si estás perdiendo nivel Ese es tu trabajo Recuerden que el roaming Se tiene que esperar En las tinieblas De hecho sus mejores salidos Son los Centres y los Observers Y póngalos en lugares Donde ustedes crean Que puedan ser vistos para el gank Una vez dominando esto El juego se vuelve más fácil Y el rol sobre todo Se vuelve más fácil Porque ya bien es dicho O bien es sabido Que el hábito hace al moj Entonces espero les haya ayudado O les haya gustado mi video Si es así por favor Denle un like Ayúdenme a crecer De verdad estamos creciendo Y compártanlo con sus amigos O compártanlo Recuerden yo solo soy un scrub De 4K de MMR No soy un jugador profesional Que les está dando consejos Pero espero que mi voz Les ayude Y mi experiencia Entonces mi nombre es Love Vintage Nos vemos hasta el siguiente video Y por favor Esténse al tanto De mi página Les reitero www.facebook.com De Onalor Vintage Porque subo contenido Y ahí vienen Los diferentes sorteos Entonces muchísimas gracias Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!